Muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Muy lindo, muy lindo tema. ¿Qué viene ahora, Javier? Y ahora viene, bueno, una balada que se llama Cenizas, así que bueno, espero que les guste también. Gracias, viejo, ¿eh? Javier Moyano en Elegidos, con su mágica guitarra, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!